¡Suscríbete al canal! Comencemos! ¡Ay, Dios mío! ¡Es la onda glaciar del Maestro Roshi! ¡Ay, qué cosas dicen! ¿Qué significa la onda glaciar? Es el gran poder del Maestro Roshi Condensa toda la energía latente en su cuerpo Y la libera de un solo golpe Muy bien La podremos ver con nuestros propios ojos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!